Muy bien mis hermanos, ahora tenemos aquí la Biblia de Estudio Diario Vivir. La Biblia de Estudio número 1 en ventas, nos dice acá. Nueva edición totalmente revisada y actualizada con un diseño nuevo y más de 250 páginas de valioso contenido adicional. Bien, emprenda un nuevo viaje hacia el conocimiento o la comprensión y la aplicación de la Palabra de Dios en su vida diaria. Ahora con mucho más contenido y nuevas características especiales. Vamos a leer las características. Notas de aplicación y estudio. Alrededor de 10.000 notas ampliadas y actualizadas, le ayudan a comprender las verdades eternas de la Biblia y aplicarlas en su vida diaria. Cuadros. Casi 300 cuadros reúnen información temática en un formato claro y sencillo. Mapas. Alrededor de 200 mapas, le ayudan a visualizar las tierras de la Biblia y a trazar los viajes de sus personajes. Perfiles biográficos. Presentan más de 100 personas clave y destacan lecciones importantes para la vida actual. Introducción a cada libro. Resalta el mensaje central y los datos esenciales del libro. Esquemas y megatemas. Proporcionan un panorama general de cada libro. Resaltan los temas principales. Explican su significado y señalan aplicaciones relevantes para el mundo actual. Cronologías. Ubican los sucesos y libros bíblicos en su entorno histórico. Anonía de los Evangelios. Una lista cronológica de 250 acontecimientos de la vida de Cristo que facilita encontrar los sucesos, las parábolas y los milagros de Jesús. Así como también comparar los cuatro relatos. Recursos para el obrero cristiano. Esta guía le ayuda a acompañar a un nuevo creyente y explicar los fundamentos de la fe cristiana. También provee un método y modelo para la preparación de sermones o de lecciones para un estudio bíblico. Concordancia de la RBR 60. Le ayuda a localizar pasajes que contienen ciertas palabras o temas específicos. Y más. Referencias, cruzadas, palabras de Cristo en rojo, índice de contenido, 16 mapas a todo color y una página de presentación. Muy bien, ahora vamos a ver el contenido. La dedicatoria. Contenido. Listado de los libros de la Biblia. Listado alfabético de los libros de la Biblia. Cronología de sucesos bíblicos y mundiales. Interesante. La creación. Fecha indefinida. El dilúvio. Fecha indefinida. Los egipcios elaboran el papiro y tinta para escribir y establecen las primeras bibliotecas. Se fabrican objetos de hierro en el Medio Oriente Antiguo. 2500 años antes de Cristo. Ya sucesivamente, ¿no? Ese es el oro cronológico. Visible el oro cronológico. Bueno, interesante. Ahí está el mapa donde ocurrió el Génesis. En el caso, usted puede analizar todo este cronológico. Son referencias a través de los ejemplos. Bueno, el Dicinativo Testamento. La Génesis. Su introducción al Génesis. Su esquema, sus negatemas. En lugar clave de Génesis. Muy interesante. Ahí está el mapa donde ocurrió el Génesis. Y aquí empieza el libro. Y tiene sus explicaciones y referencias en el papel de Baja. Interesante. Por ejemplo, aquí hablan de Eva. Hablan de Abel. Los nombres de Noé. Interesante, ¿no? Necesitamos mapas. Me parece muy bien. Que se va explicando detalladamente. Cada libro que se va a usar. Pues bien, estamos en Nuevo Testamento. Igual a aquel otro personaje, Juan de Bautista. Seguramente ahí nos hablan. Algunas referencias, no históricas. De quién fue. Excelente. Aquí hay otro mapa más. Y vamos a ir hasta el final, donde está la concordancia. Concordancia. Y luego, ¿qué viene? Por supuesto, de ahí vienen los mapas. También es un color y tiene una buena cantidad de vidas. Inclusive hay un mapa del ministerio de Jesús. Interesante. Bueno, hermanos, me pareció interesante esta biblia un poquito más completa. Si cada día de mi vida. En tus manos.